Está bonito y todo, y si nos va mal, nos va mal a todos, si nos va bien, nos va bien a todos, pero también hay que verlo desde la otra cara. O sea, luego eso es precisamente por lo que los proyectos de integración no avanzan. La situación que está pasando ahorita en La Unión, y para no salirnos del renglón en este caso, cuando se anexaron a lo que era la vieja cortina de humo, bueno, la cortina de acero más bien, o sea, de los viejos países del bloque comunista en Europa del Este, y que literalmente la comunidad europea en ese entonces sacó el varo, sacó la cartera y salvó a regímenes económicos que había en esos países, metiéndolos, y de hecho ahí fue donde empezó, fue en la época donde empezaron a surgir precisamente los lineamientos de Copenhague para la cuestión del euro y bla, 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 o sea, de que tuvieran que cumplir estos lineamientos económicos, siquiera para entrar a La Unión, dejemos de lado para La Moneda, o sea, para entrar a La Unión, que fue en ese entonces cuando se empezaron a redactar. Treinta años después, porque de los noventa para acá ya estamos en plenos dos mil veintes, ya son, llámenle, o sea, llámenle traidores, llámenle mavericks, llámenle como quieran, eso ya es un juicio de valor. Hoy por hoy, la mayoría de los países de la nueva Europa es donde se encuentra la mayor cantidad de euroescepticismo, la mayor cantidad de países que no están a favor de que continúe y de que se está viendo un auge de nacionalismos, etcétera. Hungría, Polonia, los destacables. Entonces, ahí es donde uno se pone a pensar, bueno, ok. O sea, si uno se pone a pensar en la historia reciente de estos países, pues es gracias a ellos que lograron salir de una crisis por un régimen comunista. Entonces, bueno, socialista. Entonces, pues, ¿qué tanto, qué tantos, o sea, qué tantos cambios de paradigma en la opinión de ciertos países hay? O sea, en el momento en el que ya no están surgiendo las cosas a su favor. O sea, vaya, sí te sirvió mucho hace 30 años, pero ahorita ya no te está gustando mucho, o ya no te está apareciendo. Y no es meramente algo político. O sea, uno quisiera pensar que sí, es nada más una manera de agarrar protagonismo y de llevarle la contraria a ciertos actores. Pero no, sí tiene que ver la parte económica. O sea, porque como no estás viendo las mismas condiciones que ese país idóneo como lo es Alemania, como no te ves a esa altura, dices, él me está echando, él me está arrastrando hacia abajo. Y por lo mismo de lo que ya dijimos, de las desigualdades, de que se ven generadas por esta situación, etcétera. O sea, sea culpa de Alemania o no, o sea, la realidad es que los proyectos no avanzan porque no se generan condiciones iguales para todos. O sea, el argumento de la desigualdad es lo que va frenando. Y pasó cuando intentaron hacer una constitución europea, pasó cuando se está pasando ahorita con la cuestión de la moneda única, o sea, y volvemos a lo mismo. La mayoría de los países que no han adoptado el euro, ¿cuáles son? Los de Europa del Este. O sea, Bulgaria, República Checa, o sea, Hungría, Polonia, todos ellos, Humanía, o sea, ellos son los que no la han adoptado. Y volvemos a esta misma cuestión que ya dije. O sea, del cómo han cambiado las cosas de 30 años para acá. Antes necesitabas que el sistema europeo y la imagen que la comunidad europea te representaba te salvara. Y ahora, como no has llegado a las situaciones de igualdad, que tú puedes argumentar que querías o no, lo que tú quieras, ¿no? O sea, o es pura demagogia, o es puro discurso, lo que sea. El punto es que esta desigualdad es lo que echa para atrás los proyectos. O sea, ese es justo el punto. Efectivamente. O sea, ¿tú te has preguntado por qué el yen vale menos que el peso? Me lo he preguntado, pero no sé. Ah, ok, bueno. Perfecto, yo tengo la respuesta. Sí, uno dice, güey, o sea, ¿por qué Japón, que tiene una economía muchísimo más robusta que México tiene, tiene una moneda que nosotros llamaríamos devaluada, ¿no? O sea, porque creo que 100 yenes, ¿cuánto es un dólar? Como 100 yenes, algo así, más o menos, 115 yenes. ¿Dólar a yenes? Ajá. Bueno, hay países que les gusta exportar más que otros. Hay otros países. ¿Dónde? 130. Ajá, ahorita está caro. Ah, sí, justo, ¿no? Ahorita todos están corriendo al dólar y por alguna razón el peso le va bien, le está yendo muy bien. Pero tampoco es como que, wow, una mejor situación para el peso. ¿Por qué? O sea, a nosotros, México, no somos un país exportador. Somos un país exportador. Japón también es un país exportador. Ellos exportan tecnología, exportan cosas con mayor valor agregado. Por eso venden más caro. O sea, por eso les va mejor. O sea, por eso a pesar de que no tienen nada de recursos de materias primas ahí en su país, pues pueden, ¿no? Pueden. Este, pues ellos al vender la tecnología, ¿cómo la quieres vender, no? O sea, debes de ser, tener un precio atractivo. Entonces, igual aquí en México. O sea, nosotros queremos que nos compren más. Entonces, para lograr eso, nuestra moneda se tiene que devaluar para que cuando Estados Unidos o la Unión Europea llegue con sus euros, con sus dólares, pues les alcance más, para más. Ajá. Pero, pues, si tu país apenas está creciendo, no es como que quieras andar comprando, ¿no? En teoría. Este, se deprecian. Exacto. Sí. O sea, se va depreciando la moneda. Total. Pues es por eso. O sea, por eso es que Japón, pues como es un país exportador, debe tener una moneda ligeramente depreciada o depreciada al nivel que ellos necesitan, ¿no? Y para que sean competitivos sus productos. Entonces, todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de acciones, porque también los bancos pueden como ayudar a que se deprecie la moneda. De hecho, es un tema que para Estados Unidos y China era como un hot topic, porque el banco de China le amaba depreciar el yuan. Y sí, está bien. ¿Por qué? Porque ellos se enfocaban en exportar todos sus bienes, ¿no? China, ¿qué era? Es una potencia exportadora. Entonces, depreciaban, el banco deprecia artificialmente el yuan. Y pues a veces saca de juego a otras monedas, ¿no? Es difícil porque todas las monedas están compitiendo, todas las monedas están compitiendo por los inversores, todos quieren vender sus bonos, todos quieren vender sus CETES. Y es complicado. Y pues así como a unos les conviene, a otros no les conviene. Y es un juego muy complicado. Pero está padre porque ayuda a tu realidad que tiene cada país, ¿no? Entonces, tú agarras y dolarizas a México, tú agarras y dolarizas a ciertos países en Europa, tú agarras, bueno, les metes el euro a ciertos países en Europa, perdón. Pues pierdes esa manera de conseguir más dinero, conseguir más crecimiento económico, bla, bla, bla. Entonces, no es solo como, ah, metes un euro, ¿no? También el país que va a meter el euro, también el país que va a aceptar cierta moneda, tiene que analizar todo eso, tiene que analizar entonces cómo va a seguir haciendo crecer el país, ¿no? O sea, no puedes simplemente hacerlo, más que nada. Pero espero que sea, ya, ahora tienes la respuesta, ¿no? De por qué el G&G está tan depreciado. Exacto.